...en más de una ocasión hemos dicho que... ...al fin... ...no somos más que animales con una ligero barniz... ...de civilización... ...esta mañana hemos tenido gran parte del día... ...nublado, muy nublado... ...eh... ...y no eran nubes de lluvia... ...si salimos, lo vemos, lo meditamos... ...es decir, está muy nublado, esto puede significar... ...pero sin embargo, si... ...lo sentimos... ...nos damos cuenta de que realmente no eran lluvia... ...no eran nubes, perdón, de lluvia... ...por muy raras que se vieran bien... ...por cierto, ese color pardo... ...de ese tipo de nubes... ...ya hemos dicho en alguna ocasión que la niebla... ...vista desde fuera tiene un color bastante desagradable... ...bastante poco nítido... ...ese tono pardo... ...eh... ...algo... ...algo así... ...mañana vamos a tener otro día también... ...con intervalos nubosos... ...mhm... ...con este... ...eh... ...calor picado, es decir... ...eh... ...uno sale... ...corre cierto aire... ...sobre todo por la noche, gracias a Dios... ...eh... ...eh... ...y no se está mal... ...pero en el momento que se empieza a hacer una actividad física al sol... ...lo cierto es que hace un calor y además un calor... ...ya desagradable... ...ese calor más de otoño... ...que de verano... ...en nuestros rinconcitos del mundo lo cierto es que hemos tenido la madrugada bastante tranquila... ...en cuestión de nubosidad... ...al contrario que en otras zonas porque fíjense por ejemplo aquí... ...esas nubes de evolución que han dejado precipitaciones... ...en Cataluña, en el sur de Francia, en la zona de la costa azul... ...por lo demás nosotros hemos tenido esos intervalos... ...que desde abajo... ...podían parecer más o menos amenazantes... ...pero como ven ustedes desde arriba... ...son nubes muy raras que... ...en algunos casos ni siquiera llegaban... ...a obstaculizar la luz... ...del sol... ...en la mitad norte de la península ibérica... ...sí que ha habido... ...eh... ...más nubosidad... ...ven ustedes ahí tenemos ese frente que ha ido marcando... ...nos gusta siempre... ...eh... ...poner el mapa de frente... ...inmediatamente después a las imágenes... ...porque es cuando se ven que estas características... ...estas estructuras nubosas... ...que se ven en la fotografía... ...pues tienen una correspondencia con... ...esos frentes, esas zonas de baja presión... ...que no son... ...que estos no son inventos ni mucho... ...ni mucho menos de los meteorólogos... ...como ven seguimos en situación anticiclónica... ...es decir estable... ...pero como ven también... ...el anticiclón de las Azores... ...está permitiendo que... ...toda una serie de borrascas... ...vayan entrando... ...esta es una situación ligeramente distinta... ...a la que hemos tenido durante... ...hasta hace 15 días prácticamente... ...en el que el anticiclón de las Azores... ...pillaba todo esto... ...bloqueo anticiclónico... ...en el que por ahí no pasaba ni el aire... ...nunca mejor... ...dicho... ...como ven ustedes tenemos esas... ...zonas de bajas presiones... ...aproximadamente... ...en la latitud de las Islas Británicas... ...el anticiclón de las Azores... ...y como ven ustedes por la zona de Terra Nova... ...se nos va a corar Larry... ...ya hemos... ...le hemos dicho de Larry... ...ese... ...ese huracán... ...de momento... ...uno de los... ...ya ha llegado a las categorías de gran... ...huracán... ...se prevé que pueda... ...eh... ...pasar... ...hacer el ciclo completo... ...es decir... ...los huracanes comienzan... ...cerca de la costa de África... ...como tormentas tropicales... ...cruzan el Atlántico... ...en el Caribe... ...se convertirán o no... ...en huracanes... ...tocarán o no tierra... ...por el Caribe... ...México, el sur de Estados Unidos... ...seguirán la costa Atlántica... ...en cualquier caso... ...subirán... ...por el Atlántico... ...y aparecerán... ...por la zona de Terra Nova... ...y algunos... ...llegan a cruzar... ...el Atlántico... ...y acaban como tormentas... ...extratropicales... ...cerca de Europa... ...digamos que sería el ciclo... ...más largo posible... ...de un huracán... ...otros se van directamente... ...hacia Europa... ...otros se extinguen en el Atlántico... ...etcétera, etcétera... ...como decimos... ...Larry va a llegar... ...va a llegar... ...incluso... ...bueno, ex-Larry... ...ya ha convertido... ...en tormenta extratropical... ...va a llegar a afectar... ...a algunas zonas de Europa... ...pero sobre todo... ...es el meneo que le va a pagar... ...a la corriente de chorro... ...en cualquier caso... ...tengan en cuenta que... ...todo eso conjugado... ...vamos a tener ahí esa zona... ...de bajas presiones... ...que sí que va a afectar... ...a partir... ...del fin de semana... ...a la península ibérica... ...como ven ustedes... ...el lunes quizás no... ...pero para el martes y el miércoles... ...sí que la vamos a echar... ...muy posiblemente... ...de agua... ...bienvenida sea... ...porque como lo hemos dicho... ...en nuestro... ...espacio informativo... ...vamos encadenando ya... ...ocho años... ...de déficit hídrico... ...importante... ...en la provincia de Córdoba... ...sequía... ...desde que hay registros... ...no se ha conocido... ...un periodo de sequía... ...o sea que llueva... ...menos todos los años... ...de lo que tenía que llover... ...nunca se ve conocido... ...un periodo tan largo... ...de sequía... ...y luego... ...en el momento que lluevan... ...tres días seguidos... ...ya nos creemos... ...se ha solucionado el tema... ...como decimos... ...estabilidad... ...por lo menos... ...por lo menos hasta el fin de semana... ...a partir de ahí... ...la situación... ...se va a poner bastante más emocionante... ...en cuanto a la temperatura... ...mañana va a subir un poquitín... ...la temperatura máxima... ...y así va a estar durante el fin de semana... ...a partir del lunes... ...con esa entrada de lluvia... ...de viento más frío... ...sí que vamos a tener... ...una bajada de temperatura... ...que va a ser bastante notable... ...en dos días va a bajar 6 grados... ...la temperatura mínima... ...fresca... ...sobre todo... ...para lo que estamos acostumbrados... ...vamos a tener un cambio importante... ...la dirección del viento... ...de esos vientos del oeste... ...noroeste... ...que estábamos teniendo durante... ...los últimos días... ...a partir del sábado... ...irán rolando... ...a componente sur o suroeste... ...lo cierto es que... ...a nosotros... ...la borrasca... ...la zona de bajas presiones... ...que más nos interesa... ...son las que vienen de esa zona... ...precisamente... ...porque son las que dejan... ...más días de precipitaciones... ...en Andalucía... ...de momento para mañana el tiempo... ...cielo poco nuboso... ...despejado... ...intervalos de nubes... ...de evolución... ...sobre todo... ...en la zona de sierra... ...a partir de... ...mediodía... ...veremos alguna nube más... ...la temperatura... ...mínima... ...es posible que baje un poquitín... ...y la máxima... ...va a subir... ...viento en la dinámica... ...de los últimos días... ...es decir... ...flojos de componente atlántica... ...más fuertes... ...a partir de la media tarde... ...por mi parte nada más... ...si le apetece y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...atrás del momento... ...cuídense, sean felices... ...y no me sean infieles.